Hazlo hoy mismo y ya comienza a ganar con esta receta. Ve dejando tu like y comenta si te gustó la receta. Comienza cortando una pasta de guayaba de 300 gramos. Corta en 12 cubos iguales, tal como lo estoy haciendo, y reserva a un lado. A continuación, en 6 moldes de aluminio de 100 mililitros, agrega 2 cajitas de 395 gramos cada una de leche condensada. Dividiendo uniformemente sin llenarlas demasiado. Luego, en cada uno, agrega un cubo de la pasta de guayaba que cortamos. Pasa todo a una asadera y lleva al horno precalentado a 180 grados y hornea durante 40 minutos. Pero mucho ojo, este tiempo puede variar según la potencia de tu horno. Mientras tanto, agrega el resto de la pasta de guayaba en un tazón mediano. Lleva al microondas a potencia alta durante 40 segundos y mezcla hasta que se derrita. Si este tiempo no es suficiente para derretir, lleva al microondas por 10 segundos más hasta que se derrita. Este es el punto ideal. Después de haber pasado el tiempo del horno de sobremesa, agrega la pasta de guayaba que derretimos. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Y termina con coco rallado al gusto. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Aquella receta ya está lista. Puedes tomar uno y disfrutarlo. Hasta la próxima. Adiós.